Usted es de Esperanza, ¿no? Cuando mira el recorrido de más de ocho décadas de vida, ¿siente que está feliz con el derrotero, con lo que ha hecho en su vida? Miren, yo estoy muy feliz porque fui testigo presencial de un montón de cosas en la historia del país, en la historia del mundo, porque tuve la gran dicha de tener una guía de mi vida que fue en mi padre y a quien lo seguí en muchos de sus pasos, porque además tuve la gran dicha también de estudiar lo que quise, de trabajar en lo que quise. Yo siempre digo, qué bueno es que la gente gane un salario haciendo lo que le gusta. Y lamentablemente esa es parte de la felicidad del trabajo, ¿no? Bueno, estudió dos carreras, digo, algo poco común en una mujer en el siglo XX. No sé si poco común. Conozco muchas mujeres que estudiaron dos carreras. Yo estudié, mi primera carrera era de piba, recién salida del secundario, y la segunda carrera, cuando vino la dictadura militar del 76, me echaron de todas las cátedras y cargos que tenía en ese momento. Y bueno, tenía cuatro chicos, tres adolescentes, merceditas que tenía dos años, y algo tenía que hacer. Y empecé a estudiar Derecho, que era el viejo sueño de mi padre. Y bueno, me terminé Derecho, y ahí tuve la gran oportunidad que Alfonsín me ofreció el cargo de fiscal federal. Nada más que nada menos. Y ahí ya seguí. Recordemos que Griselda es hija de Aldo Tecio, ex gobernador de la provincia, el último gobernador radical que tuvo la provincia por otra parte. Y bueno, que dejó su... Y fue un peso, esta pregunta se la podría también hacer a Mercedes, pero se la hago a usted. ¿Fue un peso ser la hija de...? No, al contrario. No. Para mí, por lo menos, al contrario. El respeto que le tenían a mi padre, de alguna manera yo salí beneficiada porque había como un reflejo también de cierta consideración, vamos a decir así. ¿Asociación transitiva? Claro, por generación transitiva, es cierto. Hacia mí. No, no, para mí nunca representó un peso. Al contrario. No es fácil eso, hay mucha gente que se venga en los hijos de los enconos que tienen con los padres y que no se animan a resolverlos, pero yo no tuve esa experiencia. Para mí fue al contrario. Yo siempre estuve muy orgullosa de ser la hija de... Yo no digo que me allanó ni me abrió puertas. A lo mejor sí, a lo mejor no, eso tendrán que juzgarlo otros, pero nunca lo viví como un peso. Griselda, ¿hoy por hoy está retirada la actividad política o de vez en cuando despunta el vicio por algún lado? Mire, yo estoy bastante cerca del grupo en el cual ha participado Fabián Palo Oliver, Alicia Gutiérrez, Eduardo Di Polina. Son todos amigos de un grupo que quieren... No están de acuerdo con que en el frente de frente es eso de que se habla tanto y todavía no se ha formalizado nada por el momento entre el pro, que es la derecha, ¿no? Bien. Entonces estoy cerca de esa gente y hoy, hoy, de casualidad, ¿no? Al mediodía estuve reunida en una chopería, en un almuerzo de acá de la ciudad de Santa Fe con un senador italiano, es senador del Partido Democrático de Italia, que ha venido a trabajar, a pedir apoyos de las comunidades italianas de los distintos países de América Latina y que estuvo en la legislatura, en la intendencia, en radios también. Y bueno, estuve la suerte de que me invitaran y estar con ellos y organizamos lo que ellos llaman, no llaman, no les dicen afiliados, les dicen sostenedores de un partido. Claro. Y se organizó y yo terminé de vicepresidenta de la organización esa sin saber que me invitaban a almorzar para eso. Fue muy interesante. Qué bueno. Sí, Grisela, digamos entonces que usted dice que el radicalismo debería seguir siendo, de estar dentro del progresismo, nunca girar a la derecha, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Estuve en contra desde la época de Gualeguaychú. Claro. He estado muy aislada del partido. Me han aislado también, no cabe duda. De distintos, no todos, no todos. Tengo buenas relaciones con muchos de los que fueron mis co-religionarios. Pero yo sigo un poco el ideario alfonsinista, ¿no? Que era el que también hubiera seguido mi padre en este momento, que fue tan amigo de Alfonsín, ¿no? Así que no puedo disimular, no puedo pensar que el radicalismo baje sus banderas aliándose con el pro, sinceramente. Imagínese que el viernes pasado, usted estaba en su casa, se puede transportar sin demasiado esfuerzo a la ciudad de La Plata y va a la convención que sucedió en La Plata. Los radicales. Sí. Con ser radicalismo, que es la primera que sucede después de Gualeguaychú. Y allí Gerardo Morales la invita a hacer uso de la palabra. Breve. ¿Qué hubiese dicho en una convención que avaló las políticas de alianza que viene teniendo el radicalismo? ¿Qué hubiese dicho? Le hubiese dicho una frase que repetía siempre Raúl Alfonsín y que muchas de estas gentes se están olvidando porque lo nombran Alfonsín pero se olvidan del ideario de Parque Norte, del partido y de todas las cosas que hizo Alfonsín. Yo les hubiera dicho, si la sociedad se derechiza, el radicalismo va a tener que prepararse para perder varias elecciones. Eso lo dijo Alfonsín en el 87. Bueno, evidentemente vamos por ese camino porque lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Colombia, es una muestra de que la política sale de los centros y va hacia los extremos. Bueno, pero hay como una renovación, ¿no es cierto? Que puedan llegar a buen término esos gobiernos es otra historia, ¿verdad? Pero en Chile se están recuperando los idearios del centroizquierda democrática, en Colombia también. Bueno, lo que pasa es que no es fácil, ¿verdad? En Colombia, en el día de ayer, un diario muy prestigioso de la República hablaba del ganador de las elecciones de Colombia, nombrándolo como un ex guerrillero. Lo cual es cierto, lo cual es cierto. Él participó de las luchas guerrilleras pero nunca disparó un tiro porque era de superficie. Pero ese prestigioso diario nunca habla de Patricia Bullrich como ex montonera. Ese pasado de Bullrich que está bastante sospechosa de haber intervenido en el secuestro de los Born, ese pasado se oculta. Entonces, acá hay una cuestión de transparencia. A ver, no podemos estar juntos con grupos que están en la antinomia de lo que fue el radicalismo. No podemos estar apoyando como el radicalismo apoyó a un presidente que habló del curro de los derechos humanos. Por mi trayectoria, los derechos humanos es el límite que yo me he puesto siempre. Eso no lo negocio, es innegociable. Griselda, de todas maneras, la coyuntura pone al radicalismo en una situación muy expectante porque es la que tiene el desarrollo territorial de la política de Cambiemos, ha recuperado cuadros, hoy mira al futuro con una expectativa distinta. Pero para volver a ser gobierno, sin Macri no se puede y parece que con Macri tampoco. Habría que ver si no se puede sin Macri, habría que ver si eso no es una idea que se ha instalado. Habría que probar. Yo no estoy tan segura. Pero bueno, si no se puede, no se puede. No, no... Son argumentos muy coyunturales para un proyecto de país y un proyecto de gobierno. No, 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 no hay que atarse a eso. Porque entonces, a ver, tenemos que pensar una cosa. No en todos los países la extrema derecha llegó al poder por golpes de Estado. En Europa la extrema derecha llega al poder, empezando por Hitler, por elecciones. Entonces hay que tener cuidado con los socios que se eligen en las coaliciones políticas. El poeta Mario Tresco decía, hay que tener cuidado con la derecha cuando es diestra y la izquierda cuando es siniestra. Exacto. Qué bueno. Exacto. Y usted cuando mira hoy el escenario político, ¿le gusta la irrupción de Manes? ¿O prefiere sostenerse en una figura como la de Morales que tiene experiencia de gestión y picardía política? No, no me gusta la aparición de Manes. No, no. No me gusta la gente sin partido. Yo soy una gran defensora de los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis, pero es la representatividad constitucional de las sociedades modernas. Hay que seguir ideas. Y no a hombres, decía Alfonsín también. Sigan ideas. Y también lo decía en su momento, no sé si con las mismas palabras, pero casi me parece, el viejo don Arturo Illia a quien estimé mucho. Griselda, bueno, usted formó parte del gobierno de Hermes Wiener, el primer gobernador socialista del país. Bueno, después vino Fati, después Lipschitz, volvió el peronismo al poder. Que, bueno, no sé, ¿cómo ve la realidad santafesina hoy por hoy? Políticamente hablando, digamos, se ha involucionado evidentemente. Ya no hay progresismo en el poder. Sí, la veo complicada porque tuvimos tres gobiernos de frente progresista. Lamentablemente tuvimos esa situación trágica del fallecimiento de Miguel Lipschitz. Pero los radicales en el frente ya estaban empezando a saltar la valla y a irse del frente. O sea, vaciaron, no de contenidos, porque los contenidos que nosotros adherimos en el 2007, creo que los que quedan dentro del frente los siguen sosteniendo. Pero sí de representación, de referentes, ¿no? Entonces veo que hay un gobierno actual, inoperante en muchos aspectos, que no cumplió ninguna de las promesas con las que subió, pero que además aparece como paralizado. Y veo muy poca aparición de proyectos, no de personas. Personas hay varias en danza, en circulación, pero de propuestas o de proyectos diferentes para la provincia. ¿Y quién cree que debería ser la apuesta que haga el radicalismo en Santa Fe? ¿Varón, mujer? No, 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 eso no. No tengo eso, no tengo nombres todavía. No, no se me ocurre. Lo debe tener Inpector, no lo quiere decir. No, 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 en serio, no. Sería interesante que pudiéramos, que el radicalismo, mamá, yo no sé si ya sigo todavía dentro del radicalismo, que el radicalismo pudiera llevar, que los tiene, las mejores referentes de hombres y de mujeres, ¿no? Pero recién usted citó el gobierno de Miguel Dipschitz, bueno, y un ministro, digamos, estrella, entre comillas, era Maxi Pujaro, que también saltó la valla y se pasó a Juntos por el Cambio. ¿Qué opinión le merece Pujaro, Griselda? Pujaro fue un colega muy cercano mío cuando éramos diputados. Es una gran persona. Yo le tengo confianza. Él estaba muy cerca. Siempre votábamos las propuestas juntos. En ese momento era un hombre joven. Hay que pensar también en la juventud, no porque la vejez o la juventud o la adultez y la juventud sean expresiones mejores o peores en sí mismas, sino por la experiencia o no que se puede tener. Yo creo que es un buen nombre como para que la UCR provincial pueda llevar. Y hay otros también, ¿no? Oye, lo que puedo advertir en todas las reflexiones que ha hecho, que hay un fuerte anclaje ético en sus posiciones políticas. No se puede hablar de políticas si se desdeña la ética. ¿Y no tiene que vivir con una contradicción o con una controversia interna entre ese purismo ético y el pragmatismo que requiere la vida política actual? La política es pragmatismo en muchos de sus aspectos porque es negociación. Siempre en la política hay que negociar. No hay absolutos. A no ser que, bueno, alguien pertenezca a un gobierno de dictadura. Entonces ahí no hay negociación con nadie. Pero el pragmatismo de la época de la globalización, ¿cierto? Donde algunos lúcidos intelectuales hace alrededor de 20 años o entre 15 y 20 ya habían pronosticado el fin de las ideologías, cosa que no sucedió. Eso es lo que les pasa a los profetas, ¿no? Muy pocos sus profecías se cumplen. Bueno, ese pragmatismo de la pequeña política no tiene que desplazar a la ética. Puede haber un pragmatismo en la pequeña negociación. Pero la política no puede dañar conscientemente a ningún grupo. La política está para servir. Los políticos están para servir al pueblo, que es el que los coloca de última en el lugar donde están. Y digo al pueblo, no a la gente, porque la gente es una palabra que no me gusta porque no representa nada. Grisela, tengo una última pregunta, si me permite. ¿Tomaría un café con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo he tenido encuentros. Ella me distinguió mucho a mí. Me invitó a la Casa Rosada, cuando nosotros la fuimos a ver dos o tres veces con Hermes primero. Después la recibimos cuando ella vino a la provincia. Ella me invitó cuando se promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario. Estuve también en la Casa Rosada, cuando, juntamente con el embajador de Francia, cuando identificamos los restos de un muchachito francés, Yves Domergue, hermano de un periodista. En la Laguna de... En Melincuentes. En Melincuentes. Sí, 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 conozco el caso muy interesante. Muy interesante, muy interesante y muy interesante. La participación de los chicos. Sí, la tarea de las docentes. Muy, muy interesante. Bueno, yo estuve con ella. Nunca fue, es una mujer soberbia. Nunca fue soberbia conmigo. A lo mejor porque, qué sé yo, no soy fácilmente de... No me corren fácilmente con la huasca. Pero sí, podría tomar un café con ella. No podría tomar un café con un fascista. Jamás. Claro, perfecto. Griselda, bueno, le vamos a despedir porque estaríamos toda la tarde hablando con usted. Y aparte el llamado fue para homenajear a su hija. Bueno, pero a mi madre le dan dos para que arranque. Aprovechamos la oportunidad con semejante entrevistada. Bueno, antes de despedirla, le agradecemos por tan buena hija. La verdad que fue una sorpresa y una alegría compartir el aire con ella. Sí, sí. Y bueno, la vamos a extrañar. Le mandamos un beso grande, Griselda, a toda nuestra admiración. Y muchísimas gracias por el contacto. No, por favor. Un abrazo a todos. Un beso más. Chau, mi amor. Chau, querida. Chau. Gracias. La doctora Griselda Tecio, ex vicegobernadora de la provincia. Teníamos esta sorpresa. No, no. Me engañaron absolutamente. Absolutamente. Gracias.